Sí, no, al margen del viaje de Raúl que reconoció, aparte de todo eso, ahora mismo el concejal Cortés ha vuelto a incidir en el tema de la negociación. Me parece bien, de eso voy a hablar, de eso voy a hablar del modelo. He participado en la mesa de negociación del convenio con la empresa, con Limasa, con la gerencia, y la gerencia siempre nos ha dicho lo mismo. El problema es empresarial, el problema es el proyecto de futuro. Mientras tanto, la oposición sí hemos trabajado y hemos llevado el tema a la comisión de investigación y a la comisión de control permanente sobre el tema de Limasa, para que este asunto se aclarase y se solucionase lo antes posible. Está reproduciendo en los barrios, está reproduciendo en la calidad del servicio. Limasa, privatizada al 51%, es en el ranking de ciudades de las peores valoradas. La ciudadanía de Málaga la valora como un gran problema después del paro, es la limpieza de la ciudad. Y si esto nos ha costado una bestialidad, una bestialidad, y de ahí se sacan los dineros para arreglar problemas. Este es el problema, este es uno de los problemas de Limasa. Esto es papel de la gerencia en la comisión de investigación. Beneficios después de impuestos, 13.400.000. Asistencia técnica para las empresas, 24 millones. Compensación económica, 66. ¿Beneficio que 13 millones? No, no, en toda la contrata. En toda la contrata. Son papeles dados por la gerencia. Ah, en los 12 años, en los 14 años. Ah, bueno. Pero es que esos millones, esos 100 y pico millones invertidos en contrataciones... 20 millones ha tenido el metro este año de beneficio. De verdad que si no da tiempo a que hable todo. Perdón, perdón. El otro tipo de gestión daría otro resultado. Y ese es el conflicto actual de ahora.